vamos a ir a la biblia a manos a filipenses capítulo 1 filipenses capítulo 1 les había prometido que íbamos a continuar con los ejemplos que el señor nos dejó que los cuales debemos andar pero vamos a hacer una paréntesis y lo vamos a retomar la en la próxima oportunidad a filipenses 1 21 ya estamos ahí dice la escritura porque para mí el vivir es cristo y el morir es ganancia en el capítulo 3 versículo 8 pablo dice y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de cristo jesús mi señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a cristo se ha preguntado usted para quien usted vive como padres pudiéramos contestar pues yo vivo para mis hijos para dejarles un ejemplo a mis hijos para dejarles una herencia a mis hijos etcétera etcétera otros pudieran decir pues no sé yo no más vivo o tal vez su respuesta es pues yo vivo para mí mi vida es mi vida y yo vivo para mis sueños yo vivo para lo que yo quiero hacer y ha considerado vivir para cristo vamos a orar padre celestial le damos gracias en esta tarde por usted ha sido bueno derramando sus bendiciones sobre nuestras vidas sus misericordias también señor que las ha hecho nuevas cada mañana para nosotros padre ayúdanos a tener como ya se ha dicho hace unos minutos tener un corazón sencillo y humilde tener un corazón que recibe tu palabra y que pueda germinar como en una tierra fértil señor esta preciosa semilla salgamos aquí transformados bendecidos señor tal vez este mensaje pueda ser un parteaguas para para algunos aquí señor yo te ruego padre celestial que usted dirija conforme su voluntad hable a nuestras vidas señor y permítame ser un instrumento en sus manos se lo pido en el nombre de su hijo jesucristo amén es muy importante el hecho de estar conscientes de para quién vivimos o para qué vivimos y cuando ya tenemos una respuesta de decir bueno usted puede decir yo estoy viviendo para mis sueños yo estoy luchando para alcanzar mis sueños está bien pero si usted los compara usted compara esa forma de ser con la eternidad a la luz de la eternidad pone eso de que le va a valer señor dijo que ganara al hombre si ganara todo el oro del mundo y perdiera su alma usted está luchando y viviendo para dejar a sus hijos una herencia pues humanamente eso es lo que se hace no pero comparado a la luz de las escrituras vale la pena yo quiero animarle en esta tarde a vivir para dios que su vida no solamente valga aquí pero que su vida valga a la luz de la eternidad que al final de cuentas es lo más importante miren una verdad innegable es que todos vamos a morir un día a menos de que cristo venga por nosotros antes verdad que si ok no le voy a preguntar que si usted muriera hoy donde iría su alma pero podría usted llegar satisfecho diciendo señor valió la pena que me salvaras valió la pena porque en los días estuve sobre la paz de la tierra que yo te conocí que yo supe de ti donde tú me hablaste donde tú me salvaste señor valieron la pena porque de otra manera hermanos vamos a tener exactamente nada en el cielo porque es necesario que meditemos en este tema pues porque vivimos tiempo donde la iglesia vive más en los apetitos de la carne y estamos más ocupados en los pasajeros de este mundo el propósito recuerde que fuimos llamados para seguir sus pisadas dios nos dejó ejemplo cristo nos dejó ejemplo y lo que él desea es que sigamos sus pisadas sonrían hermanos para que yo sienta como que estamos felices todos aquí amén no pero no son risas falsas así no sonrían así de corazón yo estoy escuchando la palabra de dios estoy contento porque estoy escuchando la palabra de dios si ok vivimos en tiempos donde estamos enfocados en los pasajeros de esta vida es muy fácil hermanos enfocarnos ahí porque es lo que vemos porque son nuestros supuestos triunfos son nuestros logros supuestamente y es fácil estar enfocados en los pasajeros de esta vida si estamos viviendo de esta manera nada más quiero decirle que es muy peligroso ¿por qué? porque no hay una raíz y entonces pronto puedo ser apartado de las cosas de dios necesitamos constantemente hermanos ser animados ser exhortados constantemente necesitamos no solamente por el predicador en turno pero por nosotros mismos nuestra familia necesitamos ¿verdad? los padres animen a los hijos a leer la biblia los hijos animen a los padres a leer la biblia y y no perder el rumbo en el cual dios quiere que andemos pero si estamos así como que todo está bien estamos dejando a un lado ok yo voy a la iglesia el domingo toda la semana ya no me acuerdo de dios nada más cuando lo invoco nada más cuando quiero algo de él este no me siento a meditar en las escrituras etcétera etcétera cuando todas esas cosas estamos viviendo así es un tiempo peligroso porque el diablo está al acecho la biblia dice que anda como el león rugiente buscando si hoy empecé a leer Job y y y como como cuando llega ahí con en la reunión que dios había convocado a sus hijos dice que llega satanás también y este y le dice dios le pregunta a dios de donde vienes y él le contesta de rodear la tierra de andar por ella el diablo anda al acecho hermanos no es como que oh a mí no me va a hacer nada porque yo estoy guapo no no es eso él se puede comer a cualquiera de nosotros si nos descuidamos y en un instante hermano en un ratito así como una mosca dice ha hecho a perder el perfume del perfumista así una pequeña locura ha hecho a perder un testimonio de vida 30 40 años de de un tremendo testimonio por una pequeña locura se ha hecho a perder todo tenemos que tener cuidado y entonces la mejor manera de tener cuidado es viviendo para dios consagrando nuestra vida a dios también es necesario porque aún no hemos aprendido a entregar nuestra vida y nuestra voluntad al señor decimos que sí pero en la práctica estamos lejos de entregarle nuestra voluntad a dios amén entonces si usted dijo amén ya tiene para estar aquí en el altar al final amén porque acaba de reconocer que en la práctica no hacemos la voluntad de dios en los pensamientos sin duda usted es la persona mejor intencionada no hay alguien que tenga mejores intenciones que usted en sus pensamientos no yo voy a servir al señor yo esto yo como yo amo a dios no hombre no a mi ni que se me pongan en frente yo amo a dios con locura pero en la práctica todas esas palabras son basura amén entonces por eso es necesario animarle a que viva para dios necesitamos someter nuestros deseos de la carne y hermano no estoy hablando específicamente de los deseos pecaminosos de esos que usted dice oh que espantoso que terrible situación no no estoy hablando de esos estoy hablando de la flojera de venir a un culto son deseos de la carne si estoy hablando de la flojera de no leer su biblia toda la semana la falta de tiempo de eso estoy hablando de esos deseos de la carne si de orar de eso estoy hablando de que ah ya tengo sueño ya no voy a orar ya no oramos esta noche mañana no 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 espérate porque esos son los deseos de la carne cuando le hemos entregado nuestra voluntad a dios no es que tenemos que hacer hermanos queremos hacer hay una gran diferencia cuando estás viviendo para dios realmente disfrutas vivir para dios lo gozas si cuando no estás viviendo para dios y nada más tienes religión la religión bautista fundamental independiente te cansa te parece una loza pesada que 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 ya es jueves otra vez y hay que ir a la iglesia ay estoy cansado si pero el que está viviendo para dios dice ay apenas es martes y falta que pase el martes el miércoles y todo el día del jueves para volver a ir al servicio oh yo quiero estar en el servicio ya y que bendición pasa el jueves y el siguiente día también hay servicio gloria a dios y el otro dice ay no femenil no varones no y luego quieren que yo lleve el pan y que yo predique ay les voy a dar una lectura y nomás para que lean algo y ya ahí pasamos la tarde a ver que a ver que se le ocurre luego al pastor hay que nos predicar porque se hace cansado se hace cansado ¿por qué? pues es obvio estás viviendo en tu carne no estás viviendo para la voluntad de dios si el que se goza y no puede venir se siente incómodo dice ay como es que no puedo llegar a los varones el otro menosprecha y dice ay 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 para lo que van a cantar ay para lo que van a decir ay siempre es lo mismo y hay si usted ocupa pretextos yo tengo una lista ahí en mi oficina grande de pretextos para que usted los pueda usar cada semana uno diferente ¿sí? ok ahí está el que se murió mi abuelita el que está enfermo mi tío no fuiste a saberlo ni nada pero lo agarraste de pretexto y verdad y ahí están todos todos los pretextos que usted quiera ahí está yo ya tengo una lista tengo 20 años en este asunto aquí y los he escuchado todos los buenos y los malos pastor ¿qué cree? ¿qué pasó? fíjese qué pasó eso ok vamos a apuntarlo ahí en la lista de pretextos pero pero el que está viviendo para Cristo dice no, no, no yo quiero llegar yo quiero estar ahí quiero gozarme con mis hermanos mirar cuán bueno y cuán deliciosos que los hermanos habiten juntos en armonía no, Dios va a estar ahí yo quiero gloria a Dios entonces como vemos que no hay esa actitud es necesario recordarle que hay que vivir para Dios amén no es que tenemos que hacer queremos hacer bueno y a resimudas cuentas ¿por qué valdría la pena vivir para Dios? vida eterna ya tengo ¿ah? ¿qué valdría la pena vivir para Dios? es cansado la vida cristiana eso de que hay que ir por el camino angosto y que la puerta está bien angosta y todas esas cosas ¿qué provecho tengo en vivir para Dios? ¿por qué es que valdría la pena vivir para Dios? bueno hermanos tengo unos textos que le pueden ayudar porque la vida es más corta de lo que usted se imagina Santiago 414 dice cuando no sabéis lo que será mañana porque ¿qué es vuestra vida? ciertamente es ¿qué dice? neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece si alguien sabe acerca de las neblinas somos nosotros aquí en Ensenada ¿verdad? si amanece en la mañana todo cerrado de neblina y en un ratito ya no hay neblina ya está el sol brillante ¡wow! que bendición y la neblina pues nomás fue un ratito dice la Biblia que así es nuestra vida así de pequeña es nuestra vida así de corta es nuestra vida así que es más corta de lo que usted se imagina nosotros vivimos con la idea de que no voy a morir esta semana no yo no pienso morir no yo pienso vivir los ochenta ya que esté harto de la vida ya que esté cansadísimo ya que mi cuerpo ya no pueda ni caminar ni nada cuando ya me ande orinando solo entonces ya entonces ya este si ya me muero ya está bien pero ahorita que tengo todavía fuerza no yo no me voy a morir porque tú no sabes si mañana llegó tu muerte aquel hombre rico decía que voy a hacer tengo un montón de cosas y ya mi producto ya no cabe en los graneros que tengo que voy a hacer y dijo ya sé ya ya se me acaba de prender el foco voy a hacer graneros más grandes y los voy a llenar con todo el producto de mis campos y entonces le diré a mi alma alma ya tienes muchos bienes regocíjate y la respuesta del cielo fue necio esta noche vienen por tu alma hermano yo estoy pensando pasar la conferencia pero no sabemos yo le dije a Paco le dije Paco si yo me muero me metes en un congelador y me velas hasta después y se los digo a ustedes para que no anden ahí poniéndole presión al muchacho ya le dije Paco mire yo ahorita ya estoy tranquilo ya puedo morir a gusto si así que este yo le dije si yo o estoy enfermo déjame ahí no le haces rombado Dios está conmigo pero la conferencia tiene que seguir adelante pero yo estoy pensando no se preocupen estoy pensando seguir en la conferencia pero no sabemos no se si esta noche me voy a enfermar me va a pegar una parálisis y voy a quedar así todo chuchiluco o este o no se o de plano Dios tiene misericordia a mi llega con un paro cardíaco y pum se acabo necio esta noche vinieron por tu yo no quiero escuchar esas palabras yo no quiero que Dios diga necio te esforzaste tanto en las cosas materiales y que donde están llegaste aquí al cielo con las manos vacías o a manos no yo no quiero eso la vida es como la neblina hoy se nos puede terminar y luego en primera de corintios capítulo 7 versículo 23 dice que por precio fuimos comprados no nos hagamos esclavos de los hombres dice ahora hay algo aquí un principio que yo tengo que entender cual que esta vida que ahora estoy disfrutando no es mía es del Señor y se la debo toditita al Señor yo estoy aquí viviendo horas extras gratis de parte de Dios mi vida ya no es mía usted debería entender ese principio cuando usted vino a Cristo le entregó su vida a Cristo debería entender que su vida ya no es de usted ahora es de Cristo o le mintieron cuando le ganaron a Cristo le dijeron oye oye espérate no ven verdad no va a pasar nada tú vas a seguir haciendo tu garrate en tu vida y este no verdad me dijeron nos dijeron que Cristo quería comprarnos con su sangre preciosa y nos compró con su sangre yo valgo mucho y usted vale mucho y no es el expoje ese barato de los comerciales de que usted vale mucho no 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 en verdad valimos mucho para Dios porque nos compró con su sangre y le pertenecemos no tengo ningún derecho yo a tomar decisiones este fuera de la voluntad de Dios no tengo ningún derecho a decir yo voy a hacer esto del otro tengo que consultar a Dios Señor que te parece esto estoy pensando hacer esto Señor como la ves dime guíame por favor porque mi vida ya no es mía ya no hago lo que me dé la gana si se acuerda cuando llegaron las vacas flacas allá en Egipto acabaron con todo lo que tenían y luego fueron con José y le dijeron oye sabes que ya te dimos todos nuestros animales ya se acabó nuestro dinero ya no tenemos nada dijo vamos a morir tenemos hambre y José les quintió la tierra le dijo les voy a dar de comer pero ustedes van a trabajar la tierra y la quinta parte se la van a dar a Faraón lo que ellos contestaron le dijeron has comprado nuestra vida ahora te pertenecemos Cristo compró mi vida y la de usted digo si usted es algo Cristo compró su vida ahora usted cree que Dios me está prestando la vida para que yo la desperdicie es Dios un desperdiciado que pasó cuando sobraron las doce canastas de comida cuando el Señor Jesucristo por unos peces y unos panes le dio de comer aquella multitud que le dijo a los discípulos recógelas esto todavía va a servir está bueno vamos a seguir comiendo de ahí no dijo tienen a saber ya sobraron Dios no es desperdiciado entonces Dios no quiere que yo desperdicie mi vida que él me está prestando que ya no es mía que es de él y no quiere que la desperdicie quiere que la use para la gloria de él y en beneficio mío cuando yo sirvo a Dios es para la gloria de Dios y para su beneficio personal usted está ganando un alma a Cristo para la gloria de Dios y es para su beneficio personal de muchas maneras primera de Corintios capítulo 4 versículos 1 y 2 dice así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios ahora bien se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado ¿cómo? fiel dice Dios en otras palabras parafraseando dice la vida que ahora tienes Ramoncito la vida que ahora tienes ya no es tuya es una vida que yo te estoy prestando y te voy a pedir cuentas de esa vida es necesario que tú seas hallado fiel y parece que es lo que menos nos importa parece que es lo que menos nos importa que Dios nos encuentre fieles a él ahora Dios me dice te voy a dejar ahí cuando yo acepté a Cristo le dije señor yo sé que soy un desastre lo dije con otras palabras pero yo sé que soy un desastre si tú puedes hacer algo conmigo si tú quieres hacer algo conmigo aquí estoy si no mátame que ya no quiero vivir era un infierno mi vida de risas de deporte de compañero de bailes de cuerdas pero era un infierno yo le dije señor yo no quiero vivir pero si tú quieres aquí estoy y entonces me dijo si quiero y te voy a usar y me vas a pertenecer yo te voy a comprar y tú vas a ser mi servidor y te voy a dejar mis asuntos vas a hacer una extensión mía te voy a dejar al cuidado de mis negocios en la tierra y eso es lo que Dios hizo con usted y yo creo que a usted no le importa mucho eso yo creo que a usted no le mueve mucho el tapete ese asunto de que Dios le va a pedir cuentas porque Dios le entregó sus negocios los negocios de él sus asuntos los puso en sus manos y es necesario ser hallados por eso es importante vivir para Cristo primera de Pedro para ratificar todavía en el capítulo 1 versículos 18 y 19 dice sabiendo que fuiste si sabemos o no sabemos es la primera vez que usted va a leer este versículo sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir vivíamos de manera vana hermanos sin provecho y algunos todavía viven ahí la cual la manera vana de vivir la recibimos de nuestros padres dicen no con cosas corruptibles como oro o plata pero ahora fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir no con no con no nos compraron con oro sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación si Dios hubiera dicho ok tú me vas a costar un kilo de oro tal vez tendría todos los días de mi vida para juntar un kilo de oro y decirle a Dios Dios aquí está tu kilo de oro muchas gracias Dios te bendiga verdad ahora mi vida es mía otra vez pero puede hacer eso con la sangre de Jesús puede encontrar a alguien que su sangre sea tan limpia como la de Jesús nadie Apocalipsis 5 9 dice y cantaban un nuevo cántico gloria a Dios por ese día que vamos a estar cantando un nuevo cántico y vamos a decir digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste simulado y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación oh hermanos es un tremendo día yo espero que usted no esté temblando ahí o durmiéndose como está acá tremendo día donde estaremos ahí una tremenda reunión y entonces podremos decir oh cuán grata nuestra reunión amén que es vivir para Dios ya le dije por qué tenemos que vivir para Dios también le dije por qué valdría la pena vivir para Dios pero qué es vivir para Dios usted ahorita está creyendo que vive para Dios y si vamos silla por silla nos asombraríamos que más del 80% de las personas que están aquí en esta sala no viven para Dios ah pastor pero es que usted pone la vara muy alta usted pone sus propios estatutos para vivir para no 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 vamos a ver lo que la Biblia dice no es lo que yo creo no son mis estándares de vivir para Dios son los estándares de Dios de la Biblia él lo dice que es vivir para Dios usted cree que vive para Dios porque viene a la iglesia el domingo porque por ahí de vez en cuando le habla a alguien de Cristo porque a veces lee su Biblia a veces ora y a veces lo hace hasta con enfado nos toca leer eso de las geonologías que enfado tengo que pasar por ahí si quieres leer toda la Biblia tienes que pasar por ahí pero si le agarran al gusto sería una bendición hay información preciosa ahí hermanos en las geonologías wow hay una mujer gentil ahí una 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 mujer ¿cómo se llama? pecadora por decirlo así ¿verdad? en la geonología de Jesucristo verdaderamente Dios no hace excepción de personas no es una geneología de puros judíos ahí gentiles ahí pero tiene que estudiarlo tiene que agarrarlo con un deseo de aprender si de antemano se sienta a leer y dice ay no me gusta leer esto no le va a agarrar ningún provecho bueno ¿qué es vivir para Dios? número uno es desear lo que él desea desear lo que él desea jeremías capítulo 29 versículo 11 dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros ¿quién dice? jehová pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperáis nuestro problema es que queremos que Dios se adapte a nosotros a nuestra perversa manera de vivir y no entendemos que tenemos que nosotros adaptarnos a él a su santidad bueno en verdad el evangelio es muy sencillo este asunto de caminar con Dios o no caminar con Dios es muy práctico es muy sencillo se requiere una decisión decisión no 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 emociones decisión como cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey tuvo tentaciones como man era un joven tuvo tentaciones claro que sí imagínese todos aquellos manjares que pasaban sí y luego aquellos hombres los meseros decir Daniel no vas a querer huele rico pero eso está dedicado a los dioses paganos y yo sirvo a mi Dios se necesitó una decisión de ese tamaño son las decisiones que tenemos que tomar para caminar con Jesús Él desea lo mejor para nosotros si tú entiendes que Dios te ama y tú entiendes que es el amor si tú amas a alguien tienes un hijo y lo amas y tú entonces tú sabes cómo es que Dios te ama cuál padre aquí quisiera lo peor para su hijo yo quisiera que mi hijo fuera de lo peor verdad lo metieran a la cárcel por de por vida y usted quiere eso no ¿por qué? porque usted ama ahí verdad su retoñito verdad aunque chamaco salió perversón verdad salió feo malo y todo pero pero usted lo ama él nació de usted le hace renegar y le hace sufrir y y todo eso verdad pero usted no quiere lo mejor usted no quiere lo peor para él ni para su hija es respondón a la chamaca verdad pero usted no quiere lo peor para él usted quiere lo mejor para su hija ¿cómo no puede entender que Dios quiere lo mejor para usted? tal vez usted ha pensado como padre o como madre usted ha pensado si mi hijo entendiera que quiero lo mejor para él otro gallo nos cantara ¿no es cierto? si entendiera que lo regaño por su bien si entendiera que lo corrijo que lo pongo a hacer cosas que que hago esto o el otro aunque a él no le parece verdad no le gusta pero si entendiese que lo hago por su bien porque lo amo porque quiero que le vaya bien en la vida si él entendiese eso si ella esta chamaca entendiera eso ¿qué no entiendes tú que Dios quiere lo mejor para ti? Dios tiene pensamientos de bien ¿por qué no desear lo que él desea? hay 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 alguna falta de provecho en ayunar por ejemplo si hay no hay provecho en ayunar tiene provecho físico tiene provecho espiritual pero lo haces no porque ay usted no sabe pastor estoy malito estoy enfermito tomo pastillas también es mi pretexto pero hay que hacerlo porque es para bien nuestro ¿hay provecho o hay desprovecho en ganar almas? no hay ningún desprovecho en ganar almas gana usted gana Dios y gana la persona que acepta a Cristo el único que pierde ahí es el diablo pero no lo hace ¿por qué no lo hace? porque usted está enfocado en otras cosas ¿hay desprovecho en seguir las reglas de Dios? ¿hay algún mal para nosotros si seguimos las reglas de Dios? dígame un mal que vamos a tener si seguimos las reglas de Dios cuando Dios nos pide que diezmeemos ¿para qué para qué lo hace? por casualidad ¿ha leído el versículo once de de Malaquías tres es para bendecirte es para bendecirnos pero usted prefiere el mal en su vida usted dice no no mil pesos ¿cómo lo voy a dar a la iglesia? no 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 ¿cómo crees? no no entiendes que esos mil pesos Dios te los multiplicaría en salud en tantas bendiciones en tener una armonía en tu familia muchas cosas que Dios puede hacer no gané diez mil pesos pero nomás voy a dar quinientos ya con quinientos ya los hermanos van a pensar que no te preocupes por lo que piensen los hermanos Dios te está mirando Dios 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 te encargó el diezmo para para tu provecho no me quiere quitar el 10% de lo que gano ¿quién te va a dar las fuerzas para ganarlo? dile a Dios Dios yo no voy a ir de mar y voy a trabajar con mis propias fuerzas voy a hacer las cosas con mis propias fuerzas a ver si aquí a unos seis meses ya te va está yendo bien dile Dios no te necesito yo no voy a ir de mar pero no te necesito yo con mis fuerzas lo voy a hacer para no deberte nada dime de que color vas a querer tu funeral tu cajón es Dios es Dios el que nos da las fuerzas hermanos es Dios el que nos da el aire para respirar es Dios el que nos da todas las cosas que tenemos hasta pensión tienen hay desprovecho en eso no y así hermano en cada regla que encontramos en la Biblia vamos a encontrar un común denominador no hay ningún desprovecho en lo que Dios nos pide no hay ni uno Dios tiene pensamientos de bien necesito desear lo que él desea señor cambia mi corazón cambia mi mente señor para empezar a desear lo que tú deseas que es vivir para Dios es amarlo él nos pidió en Marcos 12 30 verdad y amarás al señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas y nos dijo este es el principal mandamiento hay desprovecho ahí no porque no lo haces que no quieres está bien pueden vivir dos juntos por un tiempo por un tiempo considerable sin amarse no 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 se puede si usted ya tiene cuatro o cinco años con su esposo con su esposa ahí hay un poco de amor aunque usted diga viejo viejo pelón yo no lo amo ¿por qué estás ahí? ¿por qué estás ahí? si lo amas no puedes estar junto con alguien si no lo amas no podemos caminar con Dios sin amarle hermanos y es obedecerlo también Samuel nos dijo allá en 1 Samuel 15 22 dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura ¿qué? de los carneros si yo voy a vivir para Dios voy a vivir en obediencia a Dios voy a servir a sus intereses no a los míos ¿por qué cree que Dios nos dice si alguien te quita algo no vayas y se lo pidas? ¿por qué cree que Dios nos dice eso? porque Dios dice no te enfoques en tus intereses enfócate en los míos y te voy a bendecir ¿por qué cree que sacó a Abraham de ahí? a Dios no hubiera podido bendecir a Abraham en ese lugar donde estaba que le caía gorda esa tierra a Dios o que no Dios dijo que todo lo que había hecho era bueno el lugar donde vivía Abraham era bueno y Abraham estaba siendo próspero y bendecido pero Dios le dijo sal de ahí sal de tu tierra y de tu parentela ¿por qué? porque cuando estaba ahí estaba enfocado en sí mismo en él en su gente en su familia yo necesito sacarte acá afuera para que te enfoques en mí para que te porque yo quiero que tú hagas algo para mí y te voy a probar y te voy a dar ese hijo que tanto deseas pero a su tiempo voy a pedir que me lo regreses Abraham dame a tu Isaac a ese que amas tanto porque Dios quiere que nos enfoquemos en sus intereses Josué dijo en 24 15 dijo y si malos parece servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero yo y mi casa dijo serviremos a Jehová como hace falta varones que se paren firmes en sus hogares para decir mi casa y yo serviremos a Jehová hermanos necesitamos poner nuestra vida a la luz de las escrituras todo lo que estoy haciendo las decisiones que estoy tomando a la luz de las escrituras Dios aprueba el hecho de que me deje hacerlo no quiere decir que lo aprueba ok si lo entendemos no porque Dios me permitió hacer tal cosa o es que Dios está de acuerdo hay algo que se llama libre al vendrío y todo lo que necesitamos hacer simple y sencillamente es poner nuestra vida a la luz de las escrituras aquí hay suficiente material para que podamos nosotros todas las cosas que hacemos todas las decisiones poderlas poner a la luz aquí hay un ejemplo aquí hay un principio aquí hay dirección para cada uno de nuestros asuntos que hacemos en la vida todo si voy a estudiar ok está bien la recomendación es ponlo a la luz de las escrituras está bien o está mal bueno es que los psicólogos dicen que el mundo dice que el mundo es de los que estudian no 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 espérate no olvídate de lo que dice el mundo no estamos guiando por lo que el mundo dice el mundo es un caos ahorita el mundo ha comprobado su error ha comprobado que no sirven sus principios no 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 espérate que dice la escritura me voy a casar ok que dice la biblia ah pues está dice que no es bueno que el hombre esté solo ok que más no pues no más no 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 que más hay 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 algo no pues está bien no mi hijo también ahí dice que no te unas en yugo desigual por ejemplo o no por qué porque Dios quiere evitarte el sufrimiento aquí hay ejemplos en este cuarto hay ejemplos o no qué va a pasar si yo alineo mi vida a la voluntad de Dios qué voy a recibir primera de corintios capítulo 3 versículos 13 al 15 nos dice y nos recuerda que la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará Dios pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo porque la salvación no se pierde aunque así como por fuego si yo alineo mi vida para Dios sirvo a Dios vivo en Dios un día cual no se pero un día voy a estar parado en el tribunal de Cristo y hay de aquel que no tiene temor de ese día le acabo de decir un hermano el día que Dios que tú te pares delante del tribunal de Cristo Dios no te va a reprochar ningún pecado ni uno porque porque en Cristo somos como si nunca hubiésemos pecado pero si va a aprobar tu obra pero si te va a reprochar lo que hiciste o dejaste de hacer para él y tendrás galardón o tendrás pérdida cuál vida importa más esta o la eterna aquí no sé cuántos días meses años centenas decenas miles nos queden de vida pero allá es por siempre forever dijo el gringo ¿verdad? por siempre por siempre toda la eternidad y amaro yo no quiero vivir una eternidad lamentándome de que mientras Dios me dio vida me prestó la vida que que él compró para mí y me la prestó la desperdicié no quiero porque te vas a lamentar toda tu vida toda la vida eterna te vas a lamentar de no haber servido a Dios más vale que lo entiendas así que no hay ningún obstáculo no hay ninguna situación que me impida servir a Dios porque es prioridad porque Dios es primero dejémonos de palabrerías y pasemos a los hechos hasta ponen textos bonitos ahí en el facebook yo que hipocresía porque no los empiezan a vivir viven en adulterio y ponen textos el adulterio es pecado porque no lo vives son mentirosos y ponen textos la mentira es pecado porque no lo vives hay que ser fieles para Dios hermanos y estás tratando de animar a otros a ser fieles porque no lo vives buenas tardes dejemos de la palabrería y pasemos a los hechos a vivir para Dios Juan 15 7 dice si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros mire hermano pedid todo lo que queréis y os será hecho ¿es Dios mentiroso? no no es mentiroso así que él dijo que si yo permanezco en él vivo en Cristo en cada acción de mi vida en cada pensamiento en cada acto de mi vida Cristo está en mí eso es permanecer en él y dice y mis palabras permanecen en vosotros entonces pidan todo lo que quieran y yo lo voy a hacer el beneficio es tan grande yo quiero que usted salga bendecido de este lugar salga diciendo yo voy a vivir para Cristo de verdad y la bendición de Dios será para usted ah pero es que ahora estoy bendecido pastor usted no sabe tú eres el que no sabes como tú estás enfocado en lo terrenal tú piensas que porque traes una fericita en la cartera que porque tienes toda la cenita ahí tienes tu carrito tienes tu cuentita en el banco ya estás bien bendecido por Dios ¿no te das cuenta? no, no, no entiendes por nada estas cosas son evidencia de la bendición de Dios lee lee Malaquías 3.11 dice que él atará al diablo contra ti te está comiendo vivo y no te das cuenta hay cosas que no tienen ningún valor eterno y hay otras que si lo tienen la pregunta es ¿dónde estamos enfocados ahora? y a partir de salir de aquí ¿a dónde nos vamos a enfocar? cuando el evangelista Rolando Garlick y eso me lo contó de viva voz mi amigo el hermano Daniel Garlick y lo contó muchas veces en las conferencias me dijo mi papá recibió una herencia grande y lo que él hizo empezó a comprar máquinas para imprimir folletos imprimir revistas imprimir la palabra de Dios sus amigos le dijeron estás loco estás tirando tu dinero a la basura la respuesta de él cada vez que le decían esto era encienda en 200 años vamos a ver quién era el que estaba loco le comparto ese testimonio porque es donde estamos enfocados eres rico para con Dios o eres un miserable para con Dios estás viviendo en Cristo o estás viviendo para tus sueños estás viviendo para tus propósitos o a lo mejor ni te das cuenta y estás viviendo para los propósitos del diablo como si soy cristiano y si vive más lejos de Dios que lo pues es fácil que el diablo tome ventaja y diga no tú mira tú mantente así ve a la iglesia y cree que estás bien con Dios y vas a vivir para mis propósitos y ahí están haces divisiones haces chismes ah pero tú estás bien para Dios tú estás viviendo para Dios andas murmurando pero tú estás bien para Dios tú estás bien para el diablo el diablo está contento con la manera que está viviendo pero Dios no no estás viviendo para Dios enfoca tu vida corrige tu vida ah yo estoy bien con Dios sales de aquí vas y te emborrachas ahí andas con las palabrotas ah nadie me ve necesito verte a mí qué me importa no te das cuenta que Dios te está mirando ah tú crees que estás bien con Dios mientras el piano está tocando hermanos tenemos tiempo para reflexionar si esta tarde le dije mentiras si esta tarde yo alteré la palabra de Dios quédese quieto ahí donde está es más ya se puede retirar pero si usted cree que lo que escuchó es palabra de Dios si el Espíritu de Dios le levanta de la silla para arrodillarse delante de su Dios entonces hágalo porque a quien le va a dar cuentas es al Señor no a mí yo solamente soy un mensajero enfoque su vida en el Señor enfoque su vida en vivir para Dios yo estoy bien de veras yo cada día tengo que examinar mi vida y decir estoy caminando para Dios estoy sirviendo a Dios y me equivoco y la riego pero siempre pidiéndole a Dios Dios corrige mi rumbo Dios tú toma el control de mi mente de mis sentidos de mis emociones de mis pensamientos aún de mis sentimientos Señor toma control no quiero ser desviado Señor de los sinceros de una sincera fidelidad a ti quiero vivir Señor para ti no me importan los logros terrenales me importa que Dios sea glorificado que de usted a lo mejor ni 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 aún ha recibido a Cristo como su salvador que pasaría si usted muriera hoy pues no sé iría a la tumba bueno si le aviso que en estos días nadie tiene permiso de morirse y si se muere lo vamos a congelar y lo vamos a hablar después de la conferencia pero tu alma ya sabríamos donde poner tu cuerpo primero en el refrigerador y después lo bajaríamos a la tierra y ahí se quedaría hasta que se hiciese polvo pero tu alma de verdad estaría con Dios mira no dejes que la vergüenza te gane ay que vergüenza que van a pensar yo tanto tiempo viniendo a la iglesia y que no era salvo pues tú ya sabes lo que tienes que hacer arregla ese asunto con Dios porque preferible pasar por la vergüenza que tú crees que es vergüenza pero que en realidad sería un tremendo gozo para la iglesia que ir al infierno por toda la eternidad arregla arregla ese asunto si el Espíritu Santo no te está dando el convencimiento a tu espíritu de que eres un hijo de Dios más vale que arregles ese asunto porque si mueres recuerda la vida es como la neblina vas a ir al infierno por toda la eternidad no habrá pretexto porque se te está diciendo que arregles tu asunto con Dios Dios te ama y Él está con los brazos abiertos esperando tu arrepentimiento de tus pecados es fácil que como cristianos hermanos seamos desviados cuidemos de vivir en el Señor cuidemos de asegurarnos todo tiempo que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para Dios donde Dios es glorificado Padre eterno te damos gracias bendito sea tu nombre mi Señor Padre te rogamos nos ayudes Señor nuestra mente nuestra conciencia Señor tu espíritu obrando Señor en nuestros corazones a tal manera Señor si alguien está desviando el rumbo Señor si alguien se ha desenfocado Señor de lo eterno para enfocarse en lo terrenal Padre ayúdanos a corregir el rumbo te lo suplicamos Señor y esperamos Señor tus bendiciones esperamos tu gracia esperamos tu misericordia Padre poniéndonos nosotros todos juntos Señor como iglesia en tus manos primero para que tú seas glorificado y segundo Señor para que podamos vivir de una manera que sea agradable a ti Señor gracias ayúdanos esta tarde Señor tener un corazón dispuesto para escuchar tu palabra y síguenos hablando Señor te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado Cristo Jesús Amén Amén Amén